Isabel Allende, hija del expresidente de Chile, Salvador Allende, senadora por el Partido Socialista de Chile, dijo en una entrevista con CNN Chile que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es un gobierno autoritario, una dictadura con todas sus letras. Allende habló sobre la crisis desatada por los resultados de la elección presidencial del pasado 28 de julio. Consideró que Maduro no ganó la elección, que recurrió a todo tipo de acciones irregulares que no corresponden con los estándares democráticos internacionales y lo llamó explícitamente un fraude. Allende también estableció diferencias entre el socialismo que buscaba implementar su padre en Chile respecto del régimen en Venezuela. Escuche. Mi padre hablaba de una vía chilena al socialismo. ¿Qué quería decir en dos palabras? Eso que hablaba con sabor a empanada y vino tinto que tenía que hacer acorde a nuestra propia historia, a nuestra propia institucionalidad, a nuestra propia realidad. Por eso, para él, el socialismo era democracia, pluralismo y libertad. Aquí funcionaba allí, funcionaban en los años 70, 73, los partidos políticos, el Congreso, la prensa, todo. No es comparable. El socialismo que pretendía llegar mi padre no tiene ninguna relación con lo que se ha implantado en Venezuela. Yo entiendo que él pueda sentir una admiración por Salvador Allende muy bien, pero pretender, digamos, que lo que hacía Salvador Allende y lo mismo que está haciendo este gobierno, que yo considero autoritario, o si se quiere, dictatorial, en mi manera de ver, de ninguna manera. Algunas de las medidas que busca implementar el gobierno de Nicolás Maduro están más cerca de las acciones de un régimen como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Con el apoyo de la mayoría chavista en la Asamblea Nacional de Venezuela, Maduro aprobó hace unos días una medida que limita la labor de las organizaciones no gubernamentales en el país, a las que acusa de injerencistas. Un argumento similar al que ha usado de manera más extrema Daniel Ortega en Nicaragua, que apenas este lunes revocó las licencias de operación de unas mil quinientas organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles. Unas cuatrocientas de estas agrupaciones tienen vínculos religiosos. Y mira lo que son las cosas en México, en México. Apenas hace unas horas el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al presidente Joe Biden una carta para denunciar el supuesto injerencismo de Estados Unidos por el financiamiento de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La semana pasada Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración aún está a tiempo de presentar reformas de ley que fiscalicen la actividad de las ONGs. Vamos a hablar de las condiciones entonces que organismos civiles y no gubernamentales están enfrentando en estos y otros países de nuestra región. Ya me acompaña José Ugaz, abogado, exprocurador ad hoc en varios casos de corrupción de su país, presidente de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, entre otros cargos. Qué gusto saludarte de lo que estás viendo de estas piezas, de estos casos, de estos países. Tus primeros comentarios, José, bienvenido. Buenas noches, Gabriela. Muchas gracias. Bueno, es la tentación autoritaria, ¿no? Es cierto que existen en todos los países organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles cuyo objetivo es ayudar a que determinados objetivos sociales se cumpran en un específico estado. Y más aún en países que tienen problemas de desarrollo, como el caso de Perú, México y otros tantos, Venezuela sin duda, Nicaragua, donde las asociaciones no gubernamentales reciben financiamiento, por ejemplo, de la cooperación internacional a través de los mecanismos de cooperación, por ejemplo, del gobierno del Canadá, de los gobiernos de la Unión Europea, de los gobiernos, de otros gobiernos como el de Estados Unidos, y coayudan a, por ejemplo, el desarrollo de programas de alimentación, de educación, de protección de los derechos ciudadanos, etcétera. Esto, por supuesto, en el contexto de un gobierno autoritario, se convierte en un hecho sumamente incómodo. Y es por eso que hace un tiempo se viene de manera muy contagiosa en los regímenes dictatoriales o claramente autoritarios esta tendencia a querer restringir a las organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles en su acción cívica. Y la mejor forma que han encontrado para eso es copiar una ley antigua que lo que buscaba de alguna manera, en el caso de los Estados Unidos, la llamada ley FARA, evitar la propaganda nazi en los Estados Unidos. Pero luego de eso Rusia copió una ley similar y luego eso ha pasado también en Hungría, en Georgia, que va a empezar a tener funcionamiento a partir del mes de septiembre y efectivamente el jueves pasado en Venezuela. Aquí en el Perú, donde me encuentro, en mi país, el Congreso ha venido con mucho entusiasmo también impulsando una ley que claramente lo único que busca es eliminar la disidencia. Por ejemplo, ¿qué dice el artículo cuarto de la ley aprobada en Venezuela? Que las asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales están prohibidas de ejercer actividades que atentan contra la seguridad nacional, el orden público y la moral pública. ¿Y quién va a definir cuál es la moral pública del gobierno de Maduro o el orden público del gobierno de Maduro a efectos de poder permitir el accionar de este tipo de asociaciones? Que además la propia ley trae una serie de mecanismos para disolverlas, llevarlas ante la justicia, ocurrir como ha ocurrido con colegas míos de transparencia internacional en Rusia que han tenido que salir del país o incluso mucho sufrir cárcel precisamente porque utilizan estas normas como un mecanismo de persecución, diciendo ustedes son agentes foráneos porque reciben financiamiento de órganos multilaterales, de programas de cooperación internacional de países desarrollados que evidentemente incomodan a los gobiernos autoritarios sobre todo cuando se trata de impulsar mejores espacios democráticos en nuestros países. Y eso es muy importante José porque estoy segura que tú lo has vivido en el momento que alguien sale a decir que el injerencismo, la soberanía, aquí nadie está diciendo que no se regula en función de transparentar este tema de los recursos, etcétera, de las organizaciones, incluso pues tú que trabajas en el tema de contra la corrupción, pues evidentemente ese objetivo es loable. Cuando estamos hablando de una narrativa autoritaria, estamos hablando de otra cosa. Y el caso extremo de Nicaragua nos deja muy claro que nada ha detenido al régimen Ortega Murillo a seguir, digamos, cerrando estos estos espacios y prohibir otras narrativas. Esto incluso se ha convertido en una arma arrojaniza contra la Iglesia Católica, distintas organizaciones vinculadas a ella. En el caso peruano, por ejemplo, existe la ESI, que es un instituto, una institución que se organizó hace más de una década y media atrás precisamente para que las organizaciones no gubernamentales registraran los recursos que recibían del extranjero y hubiera evidentemente una fiscalización razonable por parte del Estado. Pero ¿por qué el Congreso de la República Peruana ahora pretende imponer una ley a lo tipo Georgia, Kazajstán, Rusia o Venezuela o Nicaragua? Porque evidentemente consideran que hay una conspiración ideológica contra un gobierno corrupto y un Congreso que se cae a pedazos con 6 por ciento de aceptación y por supuesto no quiere, les incomoda tremendamente que desde la sociedad civil, grupos organizados, digamos que aquí hay corrupción, que aquí hay un atentado contra la meritocracia, un desmontaje institucional, etcétera. Eso evidentemente no le gusta a ningún régimen autoritario, menos a una dictadura, con lo cual está anticipado que Venezuela va a usar esta ley en el contexto de la crisis actual para perseguir a la oposición diciendo que son agentes forales. ¿Qué pueden hacer las ONGs en ciertos, en algunos países? En otros hay que decir que parecen casos perdidos cuando se trata de alternativas. ¿Cuál es, digamos, la vía, la manera de intentar sobrevivir en los esfuerzos de todas estas personas que pues trabajan y muchas con enorme vocación en este tipo de organizaciones? Bueno, yo creo que hay tres caminos claros. Donde hay todavía espacios democráticos con tribunales independientes, tribunales constitucionales o de justicia independientes, hay que promover acciones de constitucionalidad o de amparo en defensa de los derechos ciudadanos. Si eso no funciona porque son regímenes autoritarios, como está ocurriendo en los países que hemos mencionado y donde se estrecha aceleradamente la democracia, como está ocurriendo en un país como el Perú, entonces queda la presión internacional. En el caso peruano, 16 gobiernos a través de sus embajadas han expresado su preocupación y su rechazo a este tipo de normas. Y la tercera medida es la movilización ciudadana, ya que son los ciudadanos los que más se benefician del trabajo de las asociaciones civiles o no gubernamentales. Claro. Qué gusto saludarte, lástima que sea para hablar de un patrón que se está propagando de una manera terrible por la región y el mundo. Gracias, José. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.